Cultura Cusco Perú Vlogs, al servicio de la difusión cultural del Cusco y el Perú. Esta es la comparsa Capaj Negro de Hualua, San Salvador. ¡Gracias! Cusco Perú Vlogs, al servicio de la difusión cultural del Cusco y el Perú. ¡Gracias! ¡Baila, baila, baila y la comparsa Capaj Negro! ¡Y para los Sebastián Tarconaveros, eso! ¡Gracias! 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 Cultura Cusco Perú Vlogs, al servicio de la difusión cultural del Cusco y el Perú. ¡Vamos, Capac Negro! ¡Vamos, Uriel, Caballero Quispitupas! ¡Vamos, Uriel, Caballero! ¡Festividad de la Virgen Rosario de Huayua! ¡Patrimonio cultural de la Nación! ¡Cultura viva en San Salvador! ¡Nuestra identidad cultural! ¡El control en su máxima expresión! ¡En esta explanada natural Huayua, San Salvador!